¡Suscríbete al canal! El martes 18 de junio del 2024, ya van como 3 o 4 días lluviosos aquí en el centro del estado de Chiapas y según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, esto va a mantenerse, va a continuar hasta por lo menos el 30 de este mes y estamos al 18 todavía. Mi estimado Pepe Altúzal, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alex. Bienvenido, bienvenido Javier Guizá. Ah, sí, amigo. No puede tirarse muy fácil. Pero qué bueno que ya está en circulación. Ya, amigo, acá estamos. Ayer fue el primer día que se echó la ventana. Sí, lo vi, lo vi. Hierro, Mara, nunca muere. Muy bien, pues sí, continúa fresco el clima, afortunadamente para los tuxlecos que ya pedíamos a gritos que hubiera algo de frescura en este sentido, ¿verdad? Pero venía yo escuchando que allá por Tamaulipas, esos estados de esa parte del país están en alerta porque se está formando un ciclón que podría tener hasta categoría 5 y les podría dar ahí, ¿no? Y ya están quejándose de que va a afectar los cultivos, que no sé qué. Cuando hace falta lluvia, pedimos lluvia. Y cuando hay lluvia y que va a afectar los cultivos, ya ni modo. Eso es inevitable. Ese es el desequilibrio que los humanos provocamos. Porque antes yo me acuerdo que las temporadas de lluvia eran bastante extensas, el calor duraba lo que tenía que durar, pero ahora las cosas se han vuelto muy extremas, ¿no? Sí, cambian. O llueve mucho o hace mucho calor. Sí, y los periodos de lluvia son cortos e intensos, los periodos de sequía son largos, entonces es normal. Es el resultado de la irresponsabilidad de los seres humanos. Todos somos cómplices de esta inestabilidad en el medio ambiente. Y sí, muy importante, parte de Veracruz, lo que es desde Cerro Azul, Naracos, Tamaulipas y territorio norteamericano, Texas. Sí, por esa dirección. Sí, sí, les va a pegar, ya lo considero. Están reportándose y quejándose, creo, paisanos coquitecos de la lluvia, las nuevas generaciones. Porque los que vivimos hace ya algunos años ahí, sabemos muy bien que llovía ocho meses del año. Permanentemente, como amanece ahorita. Así era. Chipeando, como se suele decir. Sí, ahora ya no, entonces le están sorprendidos porque está lloviendo estos días. Pero era permanente. Mira, pues. Ya acabó la deforestación. Y sigue siendo comité en la eterna primavera. Creo que sí, ¿no? Sí, pues sí. Todavía está muy, es muy húmedo. Muy agradable, es húmedo, es fresco, húmedo. O sí, veintiocho es el máximo de temperatura por medio. ¿Qué pensás? Que estoy pensando y vamos a las cosas. A lo que te troje, chancha. Pues vamos a la columna de nuestro amigo Ametza Mayor, director del periódico Tarot Político, con clave legisladores y legisladoras con Sheinbaum. Él está anunciando, pues, que el día de hoy, martes, han sido convocados todos los legisladores federales electos, tanto diputados federales como senadores. Y desde luego que se cree que también los actuales, ¿verdad? Porque seguramente van a tratar ahí con la doctora Sheinbaum, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, el asunto de las reformas que habrán de procesarse en el mes de septiembre. Y aquí da... 383, 88 diputados federales. Sí, lo que pasa es que los que se reelejieron, pues, están vigentes y fueron reelectos. Más 88 diputados. Senadores, perdón. Ahí van a estar. Y aquí da los nombres, este, Ametza Mayor, de los 13 diputados, este, locales, ¿verdad? Y los senadores, rapidísimos, senadores, Pepe Cruz, Asil de León y Germán Melgar, diputados, Distrito 1, Palenque, Carlos Morelos, 2, Bochil, Carina, Margarita del Río, Centeno, Distrito 3, Oco 5, Alfredo Vázquez, Distrito 4, Cabecera, Pichucarco, Joaquín Sebado Alba, 5, San Cristóbal, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, 6, Cabecera, Tuxla, Folor de María Esponda, 7, Tonalá, Azucena Arreola, 8, Comitán, Roberto Alvores Gleason, 9, Tuxla, este, Memo Santiago, 10, Villaflores, Delia María González, 11, Margaritas, Rosario del Carmen Moreno, 12, Tapachula, Rosa Urbina y 13, Jorge Luis Villentor. Son los chiapanecos diputados federales. electos, ¿verdad? Pues va a ser interesante yo creo, por muchas razones, ¿verdad? Como es, a veces decimos que todo es distinto, cada relevo de la presidencia es distinto, cada proceso electoral es distinto, y ahorita pues la doctora Shemmour se va a encontrar con algo distinto a los otros, por ejemplo, antes no había esta transición pues de un mes, que el presidente anterior conviviera con los nuevos, al contrario, ¿no? Entonces eran los diputados que tomaban protesta el 1 de septiembre, los nuevos, y esperaban al 1 de diciembre que tomara protesta el presidente, ya lo encontraban ahí. Y de hecho, también la novedad es, mis estimados amigos, que en aquel entonces, cuando llegaba el presidente, ya estaba el proyecto de presupuestos de ingresos y la ley de ingresos para el siguiente año, y era armado ese presupuesto en la coordinación de los que estaban y los que venían, ¿verdad? Y del presidente saliente y del presidente entrante. Y ahorita ya les va a tocar a ellos, con los que va a platicar la doctora Claudia el día de hoy, también ese será seguramente un tema atractivo, ¿no? Muy bien, pues. ¿Y no leemos tarro y adivinanza? Ah, sí, es cierto. Está bien, difícil. A ver, adivinen, nombre del personaje político chiapaneco de alto nivel, que dejó de lado sus responsabilidades, encandilado por la candidatura a la diputación de su amiga, entrañable, pero aún más íntima. Diputación, yo diría, federal, le pondría yo. Sí. Servidos. Servidos. Sí, hay que quede para la imaginación. Hay que quede, adivinanza. Ah, mi estimado Pepe Althussar, tú le entras duro ahorita. No dejaste huecos sin llenar. Sí, mira, es más, antes de hacer mención de la lista, ahí señalo, hagan sus apuestas, como aquellos del desayuno. Falta nombre, sobre todo de mujeres destacadas en política y en administración pública. Seguro habrá otra entrega, incluyendo a otras mujeres y hombres reconocidos por su experiencia. Pues estas son figuras que, por años, ya algunos prácticamente al inicio de la carrera política del doctor Eduardo Ramírez Aguilar, cuando fue síndico del ayuntamiento en Comitán, ya se ventilaban algunas personas muy cercanas a él, algunos compañeros de generación, otros mucho más jóvenes, por ejemplo, quien es una de las personas muy cercanas a él, llamado Fernando Bermúdez Velasco, colaborador de hace años atrás, como secretario particular en los diferentes cargos del gobernador electo. Es una persona joven, pero sí, con muchas tablas, mucha habilidad política joven, y, bueno, inició muy chavito, como decimos, y ya ahorita, pues ya con la madurez que tiene, pues ahí sigue vigente con la confianza del próximo gobernador. Luis Ignacio Ventaño Bermúdez, expresidente municipal de Comitán, ejecutado federal. El doctor Osvaldo Chaco Rojas, nuestro amigo también académico, y entre otras importantes responsabilidades en la administración pública. El expresidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Ahí aparece también Aquiles Espinoza García, Juan Carlos Casemayor Franco, Juan Carlos Gómez Aranda, conocido por nosotros, coordinador de los diálogos por la información, exsecretario de gobierno, exdiputado federal, con amplia experiencia y formación profesional, goza del estima y reconocimiento del gobernador electo. Entonces, ahí podemos mencionar varios nombres, también hay a las mujeres, a los que responden, Mariana César, a los que han estado colaborando en muchas tareas que les han comentado el propio doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Entonces, figuran, pero sí con esta observación de que, por supuesto, que ese listado o esa lista se va a incrementar. Y que sí es, lo hemos vivido, lo hemos conocido por varios periodos de gobierno, representa para cada gobernador un dilema, la integración del equipo de trabajo, representa la decisión de quienes se consideran elegidos y por alguna razón no sean tomados en cuenta, inclusive algunos ya con cargo de dirección popular terminan incorporándose al equipo administrativo. Entonces, sí, hay varios detalles por ahí que vale la pena comentarlo. Y aunado a eso, para darle un poco de contexto, pues él ha dicho que integrará un equipo de trabajo con los personajes más importantes por su trayectoria, que no tiene compromisos con nadie, que no va a permitir que usen su nombre para participar de personalmente. Y recientemente publicó que sostuvo una reunión con el doctor Luis Miguel Martínez, presidente, correcto, del Instituto Nacional de Administración Pública, para establecer la metodología de la nueva administración pública de Chiapas, que entrará el próximo 8 de diciembre, donde el profesionalismo de las y los servidores públicos será fundamental para la construcción de la nueva era. O sea, ellas y ellos deberán no solo tener conocimiento, sino también compromiso social, y sobre todo caminar en un solo objetivo, que es trabajar en la transformación de nuestro Estado. Quienes me vayan a acompañar en esta responsabilidad, que está afirmando, deberán entender que servir a Chiapas es un alto honor y privilegio que el pueblo nos ha contado. Digo más claro, ni el agua. Y ya los acontecimientos últimos, los de ti, las que se siguen mencionando, que no quieren regresar hasta en tanto modo, el gobierno, la autoridad, no les garantice la paz, que es tan preocupante en esa región, piden voluntad política del gobierno. Y luego, el tema que mencionó la señora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, fíjate, algo que está viendo ya trabajando, el tema de la frontera sur con la cuestión de migrantes, que es, la verdad, muy triste ver todas las calles, los cruceros de las ciudades de Chiapas, prácticamente, todas antes era Tapachula y la frontera, ahora prácticamente todo el Estado. Entonces, yo creo que esos temas están al día para comentarse. Pues esta reunión con el presidente del INAP, ¿verdad?, que aquí es IAP. Sí. No. Tendríamos que dar el contexto para que mucha gente que no está familiarizada con la institución en tienda, este instituto es el encargado de profesionalizar a todos los servidores públicos, desde los ayuntamientos hasta el gobierno del Estado en el caso de Chiapas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, tú lo vinculaste muy bien con la plática que diste ahorita, las expresiones de ahorita. Yo creo que el mensaje que está mandando ahí, Eduardo Ramírez, es que, hey, necesitamos preparación, necesitamos capacitación, este, quienes vayan a acompañarme van a tener que, no solamente el compromiso de servir a Chiapas, sino conocimiento y capacidad para desempeñar un alto cargo público, ¿no? Sí. Y sobre el tema de tu lista que hiciste de funcionarios, fíjate que me remontaste a la época de la Revolución Mexicana, cuando todos los presidentes tienen que tener en un gabinete varios perfiles. y me recordó al Centro, Centro del Norte, a Doroteo Oral, porque se hizo el director de Pancho Villa, que en, en su estructura política militar, este, Pancho Villa, que no era un hombre de letras, de hecho era una analfabeta. Sí. Primero fue un delincuente, luego se incorporó a la Revolución y siempre fue un desarmado. Tenía dos personajes importantes. Pues yo pensando en lo que viene en la Fiscalía, la Secretaría Federal de Gobierno, puestos claves. Tenía a Rodolfo Fierro Cisneros, Cisneros, Rodolfo Fierro Cisneros, que era jefe de la División del Norte, que era un chacalca, pues sí lo tenía Pancho Villa. Y del otro lado tenía a Felipe Ángeles, el intelectual, el hombre de academia, el hombre de escuela militar, el hombre pensante, intelectual, esos dos hombres fueron importantes en todo el movimiento de... Revolucionarios. Revolucionarios con Pancho Villa. Hay... Con Rodolfo Cisneros hay una historia, Alejandro, que una vez puso a cien enemigos. Hasta se le engarrotó el dedo de ir ejecutando uno por uno en la Revolución Mexicana. A cien, así, pum, 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 pum. Ese era el chacal. Pero del otro lado estaba... Tenía buen nombre. Muy apropiado. Estaba un hombre que el presidente Andrés Manuel admira, y de hecho se llamó un aeropuerto. El que hizo él. Era un hombre intero, académico, de escuela, intelectual, y eso me queda claro que en todos los gobiernos tienes que tener todo tipo de gente y todo tipo de perfiles. Gente que sepa aplicar el derecho, que respete la Constitución, que nadie esté encima de la Constitución, que sepa aplicar la justicia, que sepa gobernar, que sepa ejercer el poder. Y yo creo que en el gabinete lo que mencionaste es ahorita mi querido Pepe, pensando en esos antecedentes de la Revolución Mexicana con Rodolfo Cisneros, jefe de la División del Norte, con Pancho Villa y Felipe Ángeles, me queda claro que va a ser un gabinete que nos va a sorprender porque en este momento Chiapas necesita, de hecho hay un cambio, no sé si lo quieran comentar ya, en una secretaría, ya hay un militar ahí en la Secretaría de Seguridad y yo creo que vamos a ver de ese perfil gente muy experimentada, gente que no vimos en campaña, pero que va a dar gobernabilidad, gobernabilidad que es todo lo que pide el Estado de Chiapas y por ahí vamos a ver gente que has mencionado que sin duda tiene el peso político de experiencia e intelectual, aunque hay muchísimas mujeres también en Chiapas con un perfil extraordinario que harían un excelente papel en el nuevo gobierno que inicia el 8 de diciembre mi querido Ricardo, el 8 de diciembre de este año de 2024 que sin duda va a ser una gran fiesta, yo no sé en qué momento deberán conocer el gabinete y no sé si después que lo voy a conocer doña Claudia, supongo porque ella dijo que esta semana daba a conocer su gabinete, sí, ya sea esa semana o a principios de la otra, pero pues no no se rige una cosa que una otra el gobernador podría esperar 10 días antes de tomar protesta, ha habido quienes lo hacen en 24 horas para mantenerlos en la expectativa, pero han sido otros tiempos, ahorita creo que para calmar las aguas tal vez podría darlo, no sé, un mes antes para que ya los que anden alborotados ahí haciendo polvo se calmen o se integren dependiendo. El presidente lo dio a conocer meses antes pues, de un evento, lo mencionó y los puso a trabajar. sí, ve el gabinete de Andrés Manuel quien era su fiscal general, Herzman, un hombre duro. Entonces ya veremos con qué nos sorprende el jaguar si lo va a dar a conocer con suficiente anticipación a su gabinete o lo va a dar a conocer días antes. Lo siento por aquellos que se están tratando los días. No, hay muchos que... Nosotros desde el ejito. Estamos fuera del ruedo. Yo soy feliz en Cayola, hermano. Oye, pues, nuestro amigo Rodolfo L. Chalona es tu servidor. Hablamos del mismo tema, ¿verdad? Él dice mea ministros, magistrados y jueces del bienestar. Y yo digo que muchos creen que la nueva corte será peor que la de ahora. ¿Por qué digo esto? Porque pues, estoy insistiendo en que el punto no es la reforma al Poder Judicial, ¿no? Como decía Javier, en algunos casos, no en los casos, la mayoría de los casos, los presidentes nuevos quieren hacer reformas, sobre todo que tengan su sello personal, pero no en este caso, ¿no? Creo que las reformas que puede hacer el presidente para su sello personal son en la administración pública del Ejecutivo, ¿no? Y los otros poderes podría también revisarse cómo están funcionando, qué cosas le hacen falta, pero con una mayor participación de otros sectores, no del Ejecutivo como en este caso, que él es el que ya impuso las reglas, el que mandó la iniciativa y el que quiere que no le cambien ni una coma, ¿no? Entonces, eso es la gran interrogante, digo yo, es si esa transformación propuesta por López Obrador va a convertir a ese ente público en impoluto defensor de los derechos de los ciudadanos, que es lo que quisiéramos, pero sabemos que en la práctica no va a suceder así. Entonces, aquí yo comento cómo está proponiendo el presidente está proponiendo transformar completamente al Poder Judicial, ¿no? Principalmente, creo que lo que más le va a afectar a la Suprema Corte es la elección de sus magistrados, de sus ministros y de sus jueces por vía directa, ¿no? del voto popular. ¿Por qué digo eso, mis estimados? Porque según la reforma, diez propuestas saldrán del Poder Legislativo, que está controlado por Morena, diez propuestas del Ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, ¿no? Y diez del Poder Judicial, que también vemos que ahorita ya va pintándose de guinta. Entonces, seguramente van a haber gente incapaces, ¿no? Van a meter ahí a... Pues veamos a Saldívar, es un chingonazo, es un chingonazo el magistrado presidente de la Corte, el que fue magistrado presidente de la Corte, pero pues está pintado de guinda. Entonces, ¿de qué nos sirve chingonazos allá si todos van a estar aliados a Morena y eso va a romper con el equilibrio de poderes? Ya vimos el presidente que hizo recientemente. La ley dice que ahorita los magistrados de la Suprema Corte son electos por una terna que envía el Ejecutivo, el Senado lo analiza, la revisa y de ella saca uno. Si no se ponen de acuerdo, el presidente manda otra y si no se ponen de acuerdo el presidente los designa. Entonces, para que no hubiera pierde, pues él mandó a tres morenistas. No, eran morenistas declarados, bueno, pues cualquiera que quedara. Pues lo mismo hubieran sido los periodistas y los panistas. Nunca lo hicieron así. De manera descarada no, te lo puedo probar. Los panistas. De manera, los panistas no. No, así descarada que era una secretaria de Morena, por favor. Fue secretaria técnica del Consejo Político. Es que no le dejaron otra opción. Recordemos, mi querido Alex Javier, que esta reforma fue planteada desde el inicio del gobierno del presidente actual. Pero, ¿en qué cambia lo que estamos hablando? Pero, no, no cambia. Quiero decir que no se permitieron por cuestiones políticas. O sea, no se dieron. Bueno, finalmente se va a dar a estas alturas. No, no lo pudieron hacer porque no tenían mayoría calificada. por cuestiones políticas internas, como se dieron. Tomemoslo como un ejercicio democrático y reformar las instituciones, democratizar las instituciones. Así, desde ese punto lo veo yo. Aquí lo precisas, es muy claro lo que hace un momento decías. El ejecutivo, o sea, el presidente, propondrá hasta 10 candidaturas. El legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada cámara. O sea, son 10. El Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del pleno de la Suprema Corte, hasta cierto punto equilibrado, de la Suprema Corte por mayoría de 6 votos. En el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo. dos por cada poder de la Unión. Está clarísimo. Sí, está claro, lo van a poner ellos. Lo van a poner ellos. No, yo coincido en una reforma de Poder Judicial y lo que sí me preocupa es quiénes van a llegar. Eso es lo que estoy diciendo yo. La que está ahorita de magistrada, perdón. Déjame decir. De resbalón de un desconocimiento total sobre la Constitución y su aplicación que la están evidenciando que fue un error, un resbale total del presidente. Yo entiendo que el presidente, como lo han hecho todos, pone a la gente de su confianza o del grupo político que tiene presencia y que llegan a un acuerdo con el presidente. Yo lo entiendo, pasa en todas partes, pero sí que llegue por lo menos gente calificada. Porque tú no te subes a un avión por un piloto que te diga nada más tienes cinco horas de vuelo. Sí, claro. Para subir con un tipo experimentado. Sí, el que garantice independencia y autonomía. Hasta este momento había funcionado más o menos bien. Claro, habían casos muy específicos, creo que de gobernabilidad. ¿Te acuerdas que cuando llegó Peña Nieto liberaron inmediatamente a Florence Cases? Sí. Él estaba provocando un problema diplomático con Francia y bueno, pues había muchas dudas de su detención también, ¿verdad? Entonces, y ahí la Corte pues tuvo que emitir una resolución que la liberó. y creo que eso el Ejecutivo ha de haber dicho, ayúdenme con esto, hay una bronca. Sí, claro. Y yo leí sobre la historia de esta francesa que la Corte reconocía que la mujer era culpable, era parte de... Pero que había sido un procedimiento mal hecho. Un procedimiento iniciado. Un procedimiento iniciado, violando sus derechos humanos, así dice, todo un teatro para detenerla, que prácticamente esos fueron los elementos para dejarla libre. Sí. Bueno, en conclusión, lo que yo digo pues es lo que preocupa, no estoy diciendo que vaya a suceder. Quería leerles ese procedimiento. Y todo mundo sabe, mis estimados amigos, digo, no seamos ingenuos, ya lo hicieron en Venezuela, ya lo hicieron en Nicaragua, ya lo han hecho en otros lados, en donde el Ejecutivo tome el control de todo. ¿Y qué está pasando en esos países? Es el temor que tenemos. Digo, ojalá... No va a pasar, es imposible. Si quieres, lo planteamos. Si es necesario. Pues una de sustituciones es esa. Aquí en esta mesa de tres, o en este espacio de tres, hay contrapesos. En muchos temas no coincidimos y en otros sí. Y sin embargo, a pesar de, el análisis se hace. Yo creo en los contrapesos, sí me preocupa, venimos de un constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis y se promulga en mil ochocientos cincuenta y siete que es la constitución que nos rige y luego la de dos mil diecisiete. Si me preocupa qué pueda pasar con la constitución. O sea, todos los presidentes le han metido mano a la constitución, por supuesto. Ya tienen hace cuantas reformas, no recuerdo ahorita. Por eso, pero no en ese grado. Ahora. Pero no en ese grado. Pero no, estamos hablando ya del gobierno que termina, doña doctora Claudia Simón. Yo confío en su prudencia de la doctora, espero no equivocarme. Pues claro que va a querer lo que quiere un presidente es tener bajo su control todo, ¿no? Déjenme leerles lo que dice, con las diversas encuestas de opinión pública presentadas hoy por la virtual presidente electa, la doctora Claudia Simón Pardo, se confirma la necesidad de reformar al poder judicial. En el Congreso de la Unión actuaremos con congruencia y total apego al mandato del pueblo de México. Ricardo Monreal, senador. Yo creo que es que tiene que haber prudencia. Pero si no es un dios, este otro. Pero tiene que haber prudencia. Este otro es un convenenciero y esas encuestas que dicen fueron manipuladas. ¿Cómo van a creer que la gente sabe eso, hombre? ¿Fueron mil doscientas? No sé cuentas. O sea, amigo, no empiezan a manipular. Amigo, digo, en la feria de mi pueblo sí, mil doscientas boletas. Es un tema serio. Ya lo dijo. Pero como una muestra. Eso no lo fue. Aunque lo diga Monreal. Monreal ya dio cuenta que es un convenenciero. Mira, no, esas encuestas son de patito como las que hicieron cuando tiraron el aeropuerto. La hizo Andrés Manuel. No nos mostraron el procedimiento que hicieron, ¿verdad? Después le descone. fue nada más para justificar su deseo y ahorita es para justificar su deseo, la verdad. En serio, no, no. Eso debió hacerse con gente que sabe. Preguntar a la gente que le conteste un teléfono, ya, usted quiere que sus magistrados, ni saben quién es su magistrado, ni saben qué hace. La verdad, no lo haga la... Con esa cantidad de lectores que hubo en la reciente elección, pues van a decir que sí, la mayoría. Ya para terminar, mi estimado Alex, porque ya estamos en tiempo, tú estás conduciendo, pero recuerdo que tenemos que mencionar a nuestro amigo Héctor Estrada, en la mira siguen pendientes por cientos millones de pesos para trabajadores del COACH. ¿Por qué el colegio de bachilleros en Chiapas? Están en paro, presenta tantos problemas. Pero ¿cuánto tiempo? Lo pasó con Manuel Velasco, lo pasó con Juan Sarit, luego con Manuel Velasco, y también con ese gobierno tuvieron detalles cuando subió la doctora Nancy Hernández, llega este señor, hubieron cambios en el COACH, no procedió más, no entiendo, pero se sabía que habían actos de corrupción, y ahorita otra vez, no sé si tiene mala suerte el colegio de bachilleros de quién los dirige, pero a partir de Sabines, como bien lo dijiste, antes era de veras una institución de renom, así es, todo el mundo quería estudiar ahí. Claro, ingresar, inclusive era un problema, su gran crecimiento del COACH, lo tuvo con Edgar de León Gallegos, ¿te acuerdas? ¿cómo no? En la época, creo que era gobernador, José Patrocinio, Patrocinio, al inicio de Patrocinio, sí, Patrocinio, Edgar de León Gallegos, al antecito de Patrocinio, el general Castellano, ya al principio de... con Jorge Luis Lara Aguilar, cuando era gobernador Pablo, las cosas iban interesantes en el COACH, digo, no tan cargas, empezaron una manosa mara, hasta que lo vieron como caja chica, y es que el presupuesto, como es un órgano descentralizado, que viene del gobierno federal, lo único que hace el gobernador es poner a quien se encargue, pues es su cuate, su compadre, su amigo, y es una lanota, 338 planteles paralizados y están afectando a más de 90 mil estudiantes, ¿qué son 200 millones de pesos para un presupuesto casi de 98 mil? Millones de pesos que tiene Chepas, yo no lo entiendo, pero en fin, cierto, invitamos a que lean pues a Héctor Estrada, también, y pues gracias, nos vemos en la fecha de la tusa, a la audiencia, gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.